¿Qué bueno que está con nosotros aquí en ABC Noticias? Estamos transmitiendo a través de Premier 91.7 FM y ahora también ya estamos de manera simultánea en el Facebook Live de ABC Noticias. A todos ustedes que nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias y ya lo puede ver, estoy acompañado de un buen amigo de ABC Noticias, que es Héctor Zuno, profesor investigador, encuestador nacional, que hace en conjunto con ABC esta encuesta ABC Poligrama, que hoy le presentamos justamente en nuestro impreso, en las redes sociales, en la página de Internet. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, Julio César, aquí soportando un poquito el frío, pero muy listos para platicar de cómo va avanzando las preferencias. Exactamente, queremos que nos ayudes a desmenuzar justamente esta encuesta. Además de que hoy tienes una colaboración, justamente ahí en el periódico está tu columna, pero independientemente de esto, queremos que nos ayudes a entender el comportamiento que han tenido los números, los porcentajes en esta encuesta que se publica el día de hoy, a diferencia de la anterior, que fue en el mes de enero. Y para empezar, y como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, bueno, primero las damas, vamos a analizar los números de Claraluz Flores Carrales, la candidata de esta coalición que encabeza Morena. Sí, pues en esta ocasión levantamos en esta semana, digamos que es la segunda de febrero, si no me equivoco, y la preferencia para Claraluz Flores fue del 24.80. En la pasada encuesta que hicimos en el mes de enero, traía 23.23, que quiere decir que subió como un punto y medio porcentual, aproximadamente. Que eso es considerable. Tomando en cuenta una elección así de cerrada, sí. Sí, digamos que en muchas ocasiones se dice, bueno, un punto, un punto y medio puede ser margen de error, pero lo que hemos estado viendo es que la elección está cambiando de un puntito, de un puntito, de un puntito. Entonces, sí, al final todo suma. ¿Qué puede estar jugando a favor de Claraluz? Y mira, ahí para la gente que nos sigue en el Facebook Live, teníamos justamente los porcentajes. Muchísimas gracias a Luis Mendoza, que nos está apoyando con los gráficos. 24.80. ¿Qué está jugando en un momento dado a favor de Claraluz? Contrario a lo que muchos pensarían que dicen la 4T no entra a Nuevo León y no va a entrar y ha habido mucha polémica con el presidente por muchos temas en las últimas semanas, pero parecería que eso no lo está afectando. Fíjate, lo que está, lo que le favorece a Claraluz en este momento es la fragmentación del voto. Si tú te pones a ver qué porcentajes traen, porque ahorita platicaremos de Adrián de la Razabal, todo ese voto principalmente de clase media alta, de clase media típica para arriba, clase media alta, está fragmentado entre el PRI y el PAN. Y Claraluz está tomando principalmente el voto más duro del presidente López Obrador, que es la clase media baja y baja. Entonces, en Nuevo León tenemos un porcentaje, digamos que de clase media baja y baja, más alto que de clase media alta y alta. Si bien Nuevo León es uno de los estados más ricos, como quiera en todo México, siempre va a predominar más la clase media baja y baja. Y eso es lo que le está favoreciendo. Y eso la favorece ante un entorno de fragmentación. ¿Por qué? Porque los perfiles Adrián, la Razabal y Samuel captan principalmente otro mercado. Si bien Adrián logra captar un poco de ese mercado tradicionalmente PRI, candidatista, como quiera, él también logra captar un pedazo de la clase media alta. Nada más que ahora entra alguien que ahorita platicaremos que está empezando a enamorar de nuevo al electorado panista. Y Samuel, que él tiene una base que ya parece como si ese es su piso. Llueve, trueno, relampaguee, parece que se va a quedar... Como que no se va a mover. Probablemente sí se vaya a mover hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos también que tomar en cuenta que hay indecisos. Entonces, es imposible que todos los indecisos no le caiga nada a él. Entonces, en muchas ocasiones lo que se hace, que es lo que hemos platicado, es la preferencia efectiva. Ahorita, por ejemplo, tenemos que de todos los que contestaron la encuesta, 8% dijeron otro y 13% dijeron no sabe. Entonces, si tú somas aproximadamente esos dos porcentajes, hay como un 20, 21% de gente que todavía no se decanta por nadie. Oye Héctor, y por ejemplo, mientras en otros partidos vemos que hay desbandadas, que hay gente que los está dejando, hay renuncias, etcétera, y Clara Luz o Morena en general como que está captando gente de aquí, gente de allá, los está invitando, están sumando. Hay quienes dicen, oye, pues es que Morena va a terminar siendo todo lo que no quisiéramos o lo que dicen ellos que no va a ser, pero en un momento dado también esto podría estar jugando a favor de el hecho de que haya como que esa apertura, llevar la bandera que dicen son perfiles netamente ciudadanos que no tienen necesariamente que estar de acuerdo con ciertas ideologías o ciertas directrices. Ese tipo como de apertura, y lo pongo entre comillas, también es parte de lo que les está ayudando. Sí, totalmente, porque debemos de recordar que unos meses antes de la campaña presidencial del presidente López Obrador hubo una desbandada también de todos los partidos políticos. Eso es bien importante que empiece a ocurrir porque se genera ese sentimiento de que hay una campaña que puede ganar. Y entonces dicen que cuando varios empiezan a abandonar el barco y se van a otro barco, es porque puede ganar. Definitivamente esos votitos de poco en poco sí le están ayudando a Clara Luz. Los partidos podrían decir, pues qué tanto le ayuda, si son personas que ya no los queríamos. Pero debemos de recordar que Felipe de Jesús Cantú fue candidato a la gobernatura y fue candidato a la alcaldía. No es un perfil desconocido. Víctor Fuentes es un perfil, es senador actualmente y además fue alcalde. O sea, no son perfiles bajos, son perfiles de alto nivel de otros partidos políticos. Que quizá en un momento dado entonces les podría afectar a ellos en su perfil por haber sido tan críticos en un momento dado de la 4T, por ejemplo, de Morena y que ahora se sumen quizá a ellos, pero podría sí a la base de Morena sumarle. Sí, es como se dice. O sea, ellos al haber hecho, de hecho en la columna platico, ellos tienen una misión. O sea, ellos tienen que traer a todos los que simpatizaban con ellos a Morena. No es fácil. ¿Por qué? Porque los que simpatizaban con ellos no necesariamente eran personas que simpatizaban con Morena. Para mí la misión de ellos va a ser esa. Ellos, con esto cierro es, ellos cargan negativos por irse a Morena, pero Morena gana positivos. Exacto. Ese es un juego. Es como tú pierdes y yo gano. Exactamente. Totalmente. Oye, muy interesante. Esto por parte de Claraluz. Adrián, ¿registra una ligera baja? Sí, registra aproximadamente un punto y medio también que baja. Ok. Este, que yo se lo atribuyo a que lleva más tiempo ya la Razabal. Es decir, la Razabal cuando lo medimos por primera vez era algo totalmente nuevo. Y ahorita ya ha tenido un tiempo en donde se ha ido dando a conocer y la gente panista empieza a decir, bueno, pues no está tan mal, no ha habido una campaña negativa en su contra y bueno, pues el que sí sube es Fernando Larrazabal. Exacto. En el caso de Adrián vemos que ha mantenido, respecto a los otros tres, a Clara, a Fernando Larrazabal y a Samuel, ha mantenido como que un perfil más bajo todavía. ¿Se estará guardando para cuando se acerque más la fecha? Yo creo que sí. Yo creo que lo que él está buscando es que no cargar con negativos desde muy temprano. Ok. Por ejemplo, Clara, que tuvo una exposición mayor en un inicio cuando fue, oye, todos apoyan a Clara, la coalición y todo, tuvo que cargar con los negativos de la 4T. Y por lo que estábamos viendo, ya hay videos y ya hay diferentes estrategias comunicacionales para golpear su candidatura. Adrián, yo creo que lo que está haciendo es, sabe que le van a manchar su campaña, pero yo creo que va a esperar hasta el final. ¿Por qué? Porque esto es como una carrera de caballos al final. Puede acelerar. Exactamente. Y puede tener ahí una estrategia muy bien planeada, seguramente. Una estrategia muy bien planeada y que tal vez ahorita lo platiquemos es, es el hecho de si al final alguien va a apoyar a alguien. Eso nunca hay que perderlo de vista. Que alguien se baje del carrito, dices tú, y se suba a otro. Y le levante la mano a alguien. Claro, eso va a tener un costo fuerte para su partido, pero no sabemos qué hay detrás. Por ejemplo, digo, y con esto lo comento. ¿Qué pasa si Adrián le levanta la mano un mes antes a la Razabal o viceversa? Ahí sale el próximo gobernador. Porque es imposible numéricamente que pierda si alguien le levanta la mano a alguien. Que ya pasó. Que ya pasó. Con la actual administración. Cuando el señor Fernando Elizondo Barragán deja movimiento ciudadano para sumarse al actual gobernador. Así es. Entonces nunca hay que perder de vista y también la gente tiene que poner antenas a eso. Porque si es bien o es mal visto, es algo muy fuerte. O sea, es decir, nada más que también debemos de recordar que si el PRI o el PAN, cualquiera de los dos, levanta la mano de alguien, el partido pierde. Claro. Mucho, porque prestigio y pierde también los votos que necesita para mantener diputaciones. Oye, Fernando Larrazabal, ¿es el que en esta última encuesta sube? Interesante. Sube aproximadamente, casi los dos puntos, un poquito menos de dos puntos, pero es el que más sube. Yo le atribuyo al tiempo que ya lleva, digamos que desde que se destapó, eso ayuda. Y dos, yo creo que Samuel García no está logrando captar el voto que él quería en un inicio tragarse al PAN como fue Movimiento Ciudadano en Jalisco. No lo ha logrado. El panista en Nuevo León le ha sido fiel al PAN a pesar de los pesares. Y a pesar de las divisiones que se han estado viendo. Siguen con el PAN. Entonces, el panista sigue con el PAN a pesar de cualquier cosa, de qué pugnas internas, sigue con el PAN. Y entonces eso está logrando que Larrazabal, debemos de recordar, el famoso voto duro del PAN en las elecciones casi siempre es el 22. Y donde lo pudimos ver muy claro fue en la campaña de Jaime en el 2015. Saca como 22 Felipe y como 24 el PRI. Más o menos esos son los pisos. Yo considero que ya está alcanzando ese nivel. Y ya para finalizar, Samuel, de plano no vemos como que levante mucho, pero nos decías tú ahorita tiene todavía posibilidades de quizá subir, ¿no? Ya en la última parte de la contienda, vaya. Ahí podría tener alguna modificación en sus números. Definitivamente va a subir, o sea, porque difícilmente va a bajar. Es decir, sí va a subir. El gran problema que tiene Samuel es los negativos. Él haber tenido una exposición tan alta. Dicen que cuando tú estás tratando de conseguir votos, tú tienes una pared. Y esa pared, imagínense una pared y una raya. Entonces, esa raya, o sea, vamos a suponer que todo lo de arriba sea negro, son tus negativos. Si la raya está muy abajo, entonces tienes muy poquita pared para crecer. Y el problema de Samuel fue que en su momento, con sus escándalos, le dio poco margen de crecimiento. Exactamente. Se nos acaba ya el tiempo, Héctor. Nada más una pregunta rápida ya para finalizar. El hecho de que se defina que no va a haber candidatos independientes a la gubernatura, ¿podría favorecer más a alguno de los cuatro principales? Yo creo que se va a distribuir igual el voto. Se distribuye igual. Sí, totalmente. No creo que favorezca uno u otro. Perfecto. Oye, pues vamos a estar muy al pendiente entonces de la siguiente encuesta. Obviamente de las reacciones que se puedan generar a raíz de esta publicación, de esta encuesta de ABC Poligrama que sacamos el día de hoy. Y como siempre, pues te agradecemos y estamos aquí al pendiente para la próxima. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Héctor. Vamos a estar al pendiente y queremos conocer, por supuesto, su opinión respecto a estos resultados de una encuesta. Es un ejercicio periodístico, un ejercicio estadístico que le queremos compartir y queremos conocer también lo que usted piensa acerca de esto a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla las de un servidor y las de ABC Noticias, por supuesto. Estamos a la orden. Vámonos rápidamente a la pausa. Ya es la última pausa de este espacio informativo y regresamos con más a través de Premier 91.7.